Hace 33 años María del Pilar Rubio dio a luz un bebé que en primera instancia llenó de felicidad a ella y a su familia pero que luego haría lo propio con todo un país gracias a su talento para jugar fútbol que hoy por hoy lo tienen liderando la selección Colombia en una final de la Copa América por supuesto las felicitaciones para James David Rodríguez Rubio por su cumpleaños van a llover y uno de los primeros en hacerlo fue Carlos Antonio Vélez el periodista de RCN aprovechó su espacio de palabras mayores para hablar de la Vuelta al Sol de James la cual calificó como una de las más felices que ha vivido porque está cerca de cumplir el sueño de niño y regalarle una alegría a todo un país este dijo yo creo que es el cumpleaños más feliz de su vida porque es jugando una final porque James muchas veces estuvo en finales con sus equipos pero gran parte de ellas en la tribuna o en el banco ahora es titular entonces debe ser su más feliz cumpleaños con todo el derecho y todos los honores aún así Vélez no desaprovechó la oportunidad para dejar claro que no está de acuerdo con que lo eligieran como el mejor jugador del partido contra Uruguay no estoy de acuerdo con el último MVP él no fue la figura del partido contra Uruguay ahí fue completamente neutralizado y solo apareció con la asistencia al gol pero sus registros son bajos yo creo que en gran parte su reacción fue justa pero desproporcionada tuvo que ver con la incomodidad que tenía en el partido como tal claro que está explicado que ese MVP lo entrega a la Comebol por votación de los hinchas es un tema emocional y no deportivo felicidades en su cumpleaños número 33 ¿Qué opinan ustedes?